La traducción japonesa de la novela Chotu Sin Mord Vé de Twitter, Dame un boleto a la infancia, del escrito vietnamita Nguyen Nhất Anh, fue publicado en el país de su naciente. La presentación de la obra, fruto de la colaboración entre las editoriales Che, Juventud de Vietnam y Nikkei de Japón, y la fundación Daido Life, tiene como objetivo impulsar el entendimiento mutuo entre las dos naciones. Desde que se publicó por primera vez, en 1 de febrero de 2008, la novela Dame un boleto a la infancia se lo imprimió casi 70 veces con más de 4.000 copias en total, lo que lo convierte en el libro más vendido de la editorial Che. El volumen de 365 páginas fue traducido por Hirome Ito y Sakae Kato, y también ha sido llevado en inglés, talandés y coreano. Esta novela vietnamita ganó en premio de literatura de la ASEAN 2010. Las autoridades de Sua Ho Chi Minh buscan el reconocimiento del patrimonio mundial de la UNESCO para los túneles de Ku Chi, un símbolo de la resistencia y valentía de Vietnam durante la pasada guerra. Los funcionarios de la ciudad notificaron que este complejo de túneles de 250 kilómetros de extensión en Sua Ho Chi Minh cumple con algunos criterios en términos de valor global sobre el saliente, integridad y autenticidad en línea con las directrices operativas para la implementación de la Convención de Patrimonio Mundial emitidas por la UNESCO. Después de recibir el permiso del Ministerio de Defensa, el Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo trabajará con las agencias relevantes para completar la solicitud. En 2015, el sitio histórico fue reconocido por el primer ministro Nguyễn Xuân Phúc como Reliquia Nacional Episien.